¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nets MMA y bueno, como ya han podido ver en el evento de UFC 251 ha sido una noche llena de emociones, de algunos resultados inesperados y de otros que ya suponíamos en la cabeza pero que esperábamos que fueran diferentes, así que sin más comencemos primero con lo primero, las primeras peleas. El británico David Grant le ganó a Martin Day por knockout en el tercer round, un bonito knockout. Después de esta pelea siguió la pelea entre las brasileñas Carlos Rosa que le ganó a Vanessa Melo por decisión unánime, total dominio de Rosa, muy buena prospecta brasileña. Luego seguimos con la pelea entre Raul Ian Paiva versus el kazajo Salgas Sumagulov, una pelea también decisión unánime, 29-28 clarísima la victoria del brasileño pero también no hay que pegar en las zonas bajas. Y la última pelea de las primeras preliminares se cerró contra Marcin Tibura versus Matzin Grishin, una pelea de pesos pesados en donde Marcin Tibura dominó los tres asaltos para los tres jueces del evento. Luego abrimos las segundas preliminares con una victoria del brasileño Leonardo Santos ante el entonces invicto Román Bogatov que venía con un récord invicto de 10-0 lo perdió ante este experimentado peleador brasileño. Ya está su séptima victoria dentro del UFC, no ha perdido dentro del UFC, veremos qué pasa aunque si ustedes vieron mi vídeo de predicciones se darán cuenta que Leonardo Santos es un peleador que pelea poco, poco, muy poco. Seguimos con la pelea entre los peso pluma, Mawán Amircani versus Danny Henry, bonita sumisión, bonita anaconda de Amircani que le da la victoria en el primer asalto sobre Danny Henry, incluso lo dejó dormido. Una imagen bastante impactante, buena victoria de Amircani que con esta victoria consigue o bueno quiere conseguir meterse entre los 15 primeros del peso pluma. Cambiamos del peso pluma al peso welter, Muslin Salikov le gana a Eliseu Salisky y Dos Santos por decisión dividida. 30-27, 28-29, 29-28, una pelea muy cerradita. Yo vi ganar a Muslin pero si viste ganar a Dos Santos, estás en lo correcto amigo, fue una pelea muy muy apretada, cualquiera de los dos pudo haber ganado. Y bueno, cerramos con el favorito del canal, como ya sabrán si vieron mi vídeo de predicciones. Jerry Pochaska nokea de manera brutal en el segundo asalto, una gran victoria de Jerry Pochaska que se ubica entre los 10 mejores del peso semipesado. Ahora bien, hay que tratarlo con mesura, rivales acorde a su nivel, no es tiempo todavía ni de lanzarlo contra Dominic Reyes, ni contra Jan Blachowicz, ni mucho menos contra John Jones. Paso a paso es lo que siempre digo, pero Jerry Pochaska pinta muchísimo. Comenzamos con el main card y abre la cartelera Amanda Rivas vs Paige Van Zandt, bonita sumisión en los primeros dos minutos del asalto por parte de la brasileña, gran victoria con esta sub-victoria número 4 dentro del UFC y está esperando que le den una top del peso paja, recordemos que esta pelea fue en el peso mosca y bueno, Paige Van Zandt veremos si firma o no con el UFC. Y hablando de mujeres, se presentaron dos durísimas peleadoras, Ruth Namayunas vs Jessica Andrade, una pelea muy muy tremenda, fue una pelea espectacular, vino una Jessica Andrade muy diferente pero también una Ruth Namayunas con una mentalidad ganadora. El primer asalto lo vi para Ruth Namayunas, el segundo también aunque fue muy cerrado, aún así destacar ese buen movimiento de cabeza, ese buen movimiento de pies que tenía Jessica Andrade y rotundamente Jessica ganó el tercer asalto, muy buena pelea de ambas, pudo ser para cualquiera la pelea. Yo también vi ganadora a Ruth Namayunas por 29-28, los dos primeros asaltos y el último de Jessica Andrade. Ahora con esta victoria, Ruth Namayunas espera recibir su oportunidad titular contra Willy Zandt y bueno, Jessica Andrade vs Johanna podría ser una buena pelea. Y bueno, seguimos con otro favorito del canal, Perdiant domina por completo a Jose Aldo, el primer asalto lo vi para Perdiant incluso lo cerró muy bien con un gran ampound al final del primer asalto en donde incluso se vio a un Jose Aldo muy débil, no sé qué pasó en ese momento. Luego en el segundo asalto hay que admitirlo, Jose Aldo prendió los motores y aceleró y rotundamente tuvo los golpes más efectivos de este segundo asalto y para mí el segundo asalto se lo llevó Jose Aldo. Pero del tercero hasta el quinto fue total dominio de Perdiant que fue poco a poco, si bien el tercero fue apretado el cuarto ya se empezó a ver cierta superioridad del ruso y el quinto, bueno el quinto ya vimos lo que pasó, incluso no sé a ustedes pero a mí me pareció muy tardía la intervención del referee, creo que tuvo que haberla parado antes, Jose Aldo estaba perdiendo muchísima sangre, parece que tiene quebrada la nariz y también no estaba en condiciones aptas para pelear, creo que el juez tuvo que intervenir un poco antes porque se demoró demasiado, recibió un castigo innecesario Jose Aldo, pero bueno concentrémonos en la victoria de Perdiant, gran victoria del ruso que con esto mantiene invicto dentro del UFC, siete victorias consecutivas dentro de la promotora e iguala el récord de más victorias dentro del peso gallo que los tentan Renan Varao y Rafael Asunzao si no estoy mal. Y bueno evidentemente se convierte en el segundo campeón ruso en la historia del UFC y el primer campeón ruso en la historia del UFC en las 135 libras, ahora lo que yo veo para Perdiant evidentemente es una defensa de título contra Aljamín Sterling de Jose Aldo, no sabría qué decirles amigos la verdad, es un peleador que respeto muchísimo pero ya saben hay tiempos de ascenso, tiempos en los que estás en la cima de la montaña y otros tiempos de descenso, lamentablemente Jose Aldo está en el descenso, no sé si quiera seguir peleando, sin duda esto le quita un montón de motivación pero lo que es seguro es que Jose Aldo es una leyenda del deporte. Y bueno seguimos con una pelea mucho más apretada, esta puede ser mucho más polémica que la pelea entre Muslin Selikov vs. Eliseo Salisky y Dos Santos, la pelea entre Alexander Volkanovski vs. Mats Holloway, una pelea que sí estuvo apretadita, en lo personal yo miré a Mats Holloway ganador con un 48-47 a favor de Mats, Mats, lo mira ganador, los dos primeros asaltos a Mats y tal vez el cuarto asalto o por qué no el quinto y bueno Alexander Volkanovski lo mire ganar dos asaltos de la pelea, aún así los jueces vieron un 47-48 a favor de Mats, un 48-47 a favor de Volkanovski y un 48-47 a favor de Volkanovski, una pelea cerradísima, es por eso que no me gustaría ser juez de pelea porque sin duda esta pelea tiene de esos rounds tan cerrados que no sabes quién ganó en realidad, aún así yo miré el ganador a Mats pero no sé qué pasará con él si decidirás quedarse en el peso pluma o por el contrario decide subir a las 155 libras, una división en la cual ya peleó y perdió contra Dustin Poirier. Tiempos de reflexión vienen para Mats Holloway, tiempos también de decidir me quedo en el peso pluma en donde tiene muy buen potencial pero lamentablemente esa oportunidad titular se aleja, veremos qué pasa con Mats, igual es un peleador muy joven, demasiado maduro, veremos qué va a decidir para su futuro. Y del lado de Alexander Volkanovski él dijo que quiere tener una pelea a finales de este año, se ve muy animado y bueno si se da la pelea entre Brian Ortega versus The Korean Zombie o la pelea entre Zavid versus Jay Rodríguez, el ganador de estos encuentros porque no podría enfrentarse contra el duro Alexander Volkanovski. Ay por cierto antes de seguir con la otra pelea hay que mencionar, primer asalto lo vi ganador a Mats Holloway, muy contundente, incluso lo mandó al suelo por un momento a Alexander Volkanovski, luego el segundo asalto también lo vi ganador a Max Holloway, me pareció mucho más contundente pero el tercero y el cuarto creo que se los doy a Alexander Volkanovski, hizo un muy buen trabajo incluso en el cuarto lo tiró al suelo, aunque hay que decir que esos derribos no cuentan demasiado en la pelea. Y bueno el quinto también fue bastante cerradito, dos derribos por parte de Alexander Volkanovski, también dos derribos muy cortos en donde no hubo mucho dominio pero también hay que aclarar que en el comienzo del quinto asalto se vio a un Mats Holloway bastante ofensivo en donde conectó varios golpes clave, aún así eso quedó en las manos de los jueces, ellos vieron un ganador a Alexander Volkanovski y bueno espero que siga siendo buen campeón, es un peleador muy fuerte, muy estratégico y también con mucho corazón. Y bueno seguimos con la estelar, una estelar que hace una semana nadie se lo esperaba y sin embargo se dio Kamaru Usman vs Jorge Masvidal, una pelea en donde muchos pensaban que me irían a un Kamaru Usman dominante que le daría una paliza a Jorge Masvidal y otros por el contrario se inclinaron por Jorge Masvidal, le apostaron a él a pesar de que evidentemente la lógica nos decía que Kamaru Usman iba a ganar la pelea. Yo en lo personal estaba apoyando mucho a Jorge Masvidal pero evidentemente todas las cosas se inclinaban para Kamaru Usman. Y bueno en el momento de la pelea primer asalto vi ganador a Jorge Masvidal a pesar de que cometió un pequeño error de dejarse coger después de una low kit y ser derribado por Kamaru Usman pero no fue un derribo decisivo por así decirlo luego conectó unos muy buenos golpes Jorge Masvidal, para mí fue ese primer round un 10-9 a favor de Jorge Masvidal pero lo que vino después ya fue completamente de Kamaru Usman. Y bueno el segundo asalto ya de aquí vino el dominio total de Kamaru Usman. Kamaru Usman en el segundo asalto lo tuvo en el clinch pegado durante cinco minutos lo cual se hacía casi una eternidad pero no logró generarle un derribo contundente a Jorge Masvidal se defendió muy bien. Y en el tercero también fue la misma dinámica algunos golpes iban y llegaban pero luego cuando ya Jorge Masvidal pegaba su espalda contra la oreja ya era totalmente controlado en el clinch por Kamaru Usman en donde conectaba algunos codos pisotones en los pies algunas rodillas y bueno también en este tercer asalto fue el primer round en donde se evidenció un buen derribo de Kamaru Usman muy buen dominio en donde incluso a finales del tercer asalto lo tuvo en una posición de crucifijo en donde si hubiese tenido más tiempo porque no hubiese podido hacerle mucho más daño a Jorge Masvidal. Ya el cuarto asalto casi lo mismo una dinámica también poco eficiente por parte de Jorge Masvidal no reestructuró bien su estrategia de pelea y por el lado de Kamaru Usman ya saben primero clinch luego derribo trató de controlar en el suelo a veces se paraba a Jorge Masvidal sin embargo en este round también se notó una clara superioridad de Kamaru Usman y bueno el quinto fue casi lo mismo a excepción de que en este round si logró concretar un buen derribo y lo mantuvo mucho tiempo en el suelo. Gran victoria de Kamaru Usman la verdad es que es un peleador muy muy bueno y bueno ahora lo que queremos saber es qué será del futuro tanto de Jorge Masvidal como de Kamaru Usman. Yo para Jorge Masvidal le miro unas tres posibilidades la primera una pelea contra Conor McGregor se puede dar pero si hubiese ganado hubiese sido la auténtica locura no sé si a Conor McGregor le interesa enfrentarse contra un Jorge Masvidal que viene de perder ante Kamaru Usman. La otra pelea que propongo para Jorge Masvidal es una segunda pelea contra Nick Diaz una pelea que vendería pero evidentemente por esta derrota que tuvo Jorge Masvidal su hype puede bajar y evidentemente la tercera pelea que propongo para Jorge Masvidal es una revancha contra Kamaru Usman recordemos hizo un corte de peso difícil él dijo que fue así bajo prácticamente 22 libras y además entró con una semana de anticipación muy muy poquito y más para una pelea por el título a cinco rounds y pues por el lado de Kamaru para mí existen dos posibilidades muy vivas la primera una pelea contra Gilbert Burns que sería una muy buena pelea y la segunda pelea evidentemente una segunda parte contra Jorge Masvidal ya con un Jorge bien preparado aún así Kamaru Usman le dijo a John Anik que su hija le había sugerido que se tome unas vacaciones veremos qué significa esto tomarse un mes dos meses el resto del año no sabemos si Kamaru Usman volverá a pelear este año lo que sí es seguro es que no ha salido muy lastimado en realidad salió muy limpio del rostro igual Jorge Masvidal muchos esperaban que fuese una paliza en el Grand & Pound y sin embargo Jorge Masvidal tuvo un corte por arriba de la ceja aún así en resumen esta pelea se podría decir que no fue la paliza que muchos pronosticaban pero tampoco fue una pelea en la que digas que Jorge Masvidal tuvo grandes momentos la verdad los momentos más contundentes estuvieron en el primer asalto y de ahí para adelante fue todo de Kamaru así que ahí están mis amigos lo que fue el evento UFC 251 un eventazo muy buen evento muy buena manera de comenzar en el Fight Island y bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo que si se suscriban al canal si ha sido así miren otro de mis vídeos y sin más esto fue Nets MMA y ahí se ven